¿Qué haces? No, te queda todo muy bien. Bueno, y no ando, eh. Día jueves del Rostro. Bienvenidos a todos, amigos, a los 15 mejores. Arrancamos este día jueves que se encapotó el cielo. ¿Viste? Encapotado el cielo de la ciudad de Buenos Aires. Había una llovismita leve acá por la 9 de julio, pleno centro porteño. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Lo contás? Arroba Quiero Música TV. Empezamos a interactuar juntos. Bueno, ahí va. Vamos a entrar a la página comusica.tv como todos los días a ver qué es lo que está pasando con tus artistas preferidos. A ver, la data. Es que, a ver, Divididos presenta Experiencia 4-3-2. Muy bueno. Es un nuevo álbum en concierto. Aquí estamos en jueves de rock, tenemos que hablar de ellos. Total. También dirá, Bela Porca, que suena La Pastilla, si no single junto con Arquero. Bueno, acá la mala noticia de que Charly García está internado con pronóstico reservado. Un beso, mucha fuerza. El ídolo de nuestro rock nacional. Vamos, Charly Carajo, dale. Aguante. Bueno, acá Alejandro Sanz y Roger King habló sobre su separación con María Becerra. Vamos a ver qué dijo. A ver, mirá, fíjate, de todo lo que eligió la chusmeta, ¿viste? No, bueno, vamos al chusmerío. Lo hizo en un directo de Instagram, dice, mirá. Sí, se confuso con sus seguidores. Y a ver qué es lo que dijo. ¿Qué dijo? Atención. Sobre María Becerra. Arriba, arriba. Arriba, acá está. A pesar de todas las estupideces que se decían en todos lados. ¿Quién dijo estupideces, chicos? Y yo nunca salí a aclarar nada, porque me parece una estupidez, de vuelta, darle cabida a la gente bolu. Bolu, a la gente bolu. Ahí va. ¿Y qué más? ¿Qué más dijo? ¿Eso solo dijo? Estoy bien, mirá. Dice, estoy bien, estoy recontento. La verdad, no les voy a mentir, ¿eh? Estas son las declaraciones de Rucha. No dio mucha data. No dio demasiada data. Ahora, siento que... ¿Qué hacen? El traveling, chicos. El traveling, mirá, mirá. No, los efectos artísticos de este programa. No, muy bueno. Impecable. Siento que es para todos los que hablan de rumores, ¿no? El palazo ahí. Saltaron a decir ahora, supuestamente, que Rucha King dice que está en Europa, está paseando, bueno, conociendo. Y allí estaba Abusa Gazzani también, que es la host de nada más ni nada menos que Ricardo Arjona. Y Abusa Gazzani también está dando vueltas por Europa. En la misma locación donde está Rucha King y muchos periodistas de espectáculo dijeron que están juntos, hay algo. ¡Qué pesado, che! No, tienen un amigo en común que es Tommy Raymond, que es el fotógrafo. Y no le saca fotos a Rucha King. Son amigos también y es muy mejor amigo de Abusa Gazzani. Así que son amigos, chicos. Son amigos, chicos. Son amigos. Arroba Quiro Música TV. Empezamos a interactuar, quizá. Amigos que se dedican...